hola amigo youtube soy talanquero en esta ocasión quiero informaros que en menos de 48 horas pondré a vuestra disposición el primer gameplay de AUNSY2 es un juego que ha salido hoy es el que precede AUNSY1 con mejoras tales como el autobús articulado que tiene rampa para menos válidos mejores gráficos etcétera espero que os guste lo que estoy preparando y sobre todo que desleis que os suscribáis y espero que siga viendo mis vídeos gracias a todos y nos vemos pronto